¡Hola Nicolás! ¡Turbo Récord! ¡Hola, hola, hola! ¡Con la mano arriba, eh! ¡Meneando la cintura! ¡Machate! ¡Hola, hola, hola! ¡Con la mano arriba, eh! ¡Meneando la cintura! ¡Gachate! Cada vez que te veo a ti Que tú lo estás moviendo así Me tienes como loco a mí Nena, tú lo sabes que sí Tienes algo que me gusta Pero también tienes Algo que me asusta ¡Díselo! ¡Hola, hola, hola! ¡Con la mano arriba, eh! ¡Meneando la cintura! ¡Gachate! ¡Hola, hola, hola! ¡Con la mano arriba, eh! ¡Meneando la cintura! ¡Gachate! πο .. трудos para tomar dos élojito sí ven acuamos steamed o Back it up, 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 back it up. Slow motion, slow motion, slow, slow, slow motion, slow, slow, slow motion. Mi ritmo te descontrola, te conviertes en seductora, tu mirada devoradora, me indica que llegó la hora. Y hoy, y hoy, contigo me voy a perder, y hoy, y hoy, juntos vamos a enloquecer. Quisiera perderme en tus labios morena Tener la certeza de que vale la pena Quedarme aquí así, así, así Pegadito a ti, a ti, a ti Yo siento que el alma se me va del cuerpo Cuando yo te veo menea la cintura Y el brillo de tus ojos negros Cuando yo lo veo me lleva a la locura Y el verte y no poder tocarte Para mí es una tortura Pues yo solo te quiero amar Olay, olay, olay Con la mano arriba, eh Meneando la cintura, agáchate Olay, olay, olay Con la mano arriba, eh Meneando la cintura, agáchate Ram, bam, 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 bam Panamá y Honduras, papá